Bueno, pues muy buenas, aquí estamos en otro especial de la pizarra para Futsal Corner exclusivo de YouTube y me acompañan, como ya estáis viendo, como en el primero, Miki García Velda, muy buenas, bienvenido Hola, ¿qué hay? Encantado de estar siempre con vosotros ¿Qué tal? ¿Cómo afrontas este final de año? En familia, dejemos el fútbol sala como lo afronto porque se paraliza un poco Vale, vale, bueno y saludamos también por aquí, hoy tenemos programón, o sea, tenemos las dos Españas aquí David Candela, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, escucha, a lo mejor es la misma, ¿no? Porque Miki es muy defensor del fútbol sala de antes No sé por qué me da que tú en contra tampoco vas a estar, o sea, que... Que Miki y yo pensamos muy parecido Venga, pues nada Mis tuits podrían venir firmados por él, perfectamente No, además te voy a decir una cosa Lo bonito de la gente que teníamos que ser el fútbol sala Es pensar parecido, pero que los matices nos diferencien a lo mejor mucho Porque eso es lo que nos hace progresar Porque yo cuando a veces digo Pero si todos los entrenadores hacemos lo mismo Jugamos 4-0, 3-1 o 2-2 Pero si no hay más historias para jugar ¿Qué nos diferencia el juego? Los matices O sea, si empezamos así, diciendo que el tema del entrenador es casi secundario No, no, a lo mejor Es que yo creo que los matices es lo más importante de un entrenador ¿Cómo matizas? Por ejemplo, un matiz que yo digo Tú juegas 4-0 y te gusta presionar arriba A eso levantarían la mano, ¿cuánto? ¿Mil entrenadores? 2.000 Pero no todos A lo mejor la presión de la primera línea cierra el centro O cierra la banda O los cierres tienen que marcar por delante O tienen que marcar por detrás Esos matices son lo que nos hacen diferentes Y después nos hacen diferentes el día del partido La lectura y el talento del entrenador Para decidir lo que necesita el equipo Escucha David, la pista, ¿no? O sea, le hemos saludado y ya nos ha pegado la primera más teclas O sea, sí Hola, ¿qué tal? Pumba Nada más empezar Estoy apuntando, ¿eh? Con el boli Claro, es que, o sea ¿Tú está fono se escuchando? ¿Cuántas conversaciones estas has escuchado en casa? Pocas porque mi padre no habla de táctica en casa No... ¿Pero por qué? ¿Por qué sabe que eres un negado? ¿Por qué no te quiere...? ¿Por qué le dijiste? Mira, déjame tranquilo No, porque él cuando va a medios filosofa y en casa Ya opina en español Como nosotros Vale, vale Vamos a ver Me vais a tener que invitar a casa, ¿eh? Porque yo no lo quiero ir filosofar Pero sí que me interesa mucho lo que opina de verdad Cuando quiera, Miki Minuto dos y ya le hemos dado un paro a un histórico de nuestro Fútbol Sala Perfecto, venga, sigamos No, bueno David, no sé de esto que estaba contando Miki De lo de los matices, ¿no? Y tal No sé tú Porque al final sí que es verdad que te gusta mucho también analizar a los equipos tácticamente O sea, no sé si estás de acuerdo Si tú ves más diferencias entre unos entrenadores y otros Yo es que a mí me da la sensación de que todos juegan igual Con algún matiz que otro Inter, por ejemplo, intenta jugar más rápido de lo que su calidad técnica le permite Pero es que todos utilizan el mismo modelo de juego Como dice Miki Y se salvan dos, a lo mejor, que son Osasuna y Rivera Pero en España juegan todos muy parecidos De todas formas esto es algo que pasa en muchos países Porque si tú ves la liga argentina Quitando barracas que ha ganado el triplete El resto juegan todos igual Un corre calles, tensión, presión alta Algún pivota para lanzarle bombas Es que es todo muy homogéneo, ¿no? Es como si todos estuvieran en la misma escuela Viven de lo mismo y nadie se sale No sé si por miedo, Miki O porque si no te amoldas a la escuela imperante No entrenas Pues lo que yo digo siempre Desgraciadamente Me gustaría a veces tener una conversación con los capos Digamos, con los jefes Para saber por qué adoctrinan O sea, por miedo a que salgan mejores entrenadores Por miedo a que salgan entrenadores diferentes Y nos harían mejores a todos ¿Por qué? ¿Por qué todo? O si no haces lo que políticamente es correcto No eres un buen entrenador Yo lo... Mira, voy a hacer un articulito un día de estos Cuando tenga ganas De reflexionar ¿Por qué? Cuando Benicarlo innova Te hablo de hace 20 años La salida del portero de Leandro A jugar en medio campo Es criticado por toda el fútbol sala español ¿Y por qué ahora parece que El que no lo haga No está en el futsal evolución, ¿no? Cuando después tienes que saber que Si tu portero no juega con los pies bien Si no te sabes cómo se debe atacar a una defensa Contraria a 1-2-1 o 2-2 O si bien... O sea, ahora hay que hacerlo aunque lo hagas mal Porque si no ya no eres entrenador Yo creo que ese debate lo hemos tenido nosotros muchas veces Evidentemente lo que tú dices O sea, si sales de 5 con el portero Que no sé ni siquiera si puedes llamarlo Ataque de salir de 5 O en incorporaciones o regresiones O utilizar el término que queráis Tienes que saber con quién lo haces O sea, quiero decir Obviamente en España tenemos ahora un Chemi Tenemos a un Didac Que lo hacen estupendamente bien Con matices También, porque si hay matices en los entrenadores No digamos en los jugadores de campo Y concretamente en los porteros Pero claro Si tú en la selección llevas a Chemi y a Didac Les puedes pedir algo que no puedes pedirles A Juanjo Herrero La cuestión Que luego los utilices o no los quieras utilizar Pero si los llevas, les llevas sabiendo lo que te aportan Creo Y tendrás que utilizarlo siempre y cuando veas Que te atascan, ¿no? O sea, es lo de siempre Hacer ese tipo de juego en un momento dado Es un sí Porque yo sé mi equipo dónde vas a salir Pero no sé David si piensa igual Es un símbolo O sea, es un signo de debilidad De que no eres capaz de atacar bien de cuatro Como he escuchado algunas veces No, mira, es que Haces esto porque no eres capaz de atacar cuatro para cuatro Y lo ven como un signo de, ya te digo De debilidad O al revés Es una fortaleza porque tienes un recurso más No sé, David, ¿tú cómo lo ves? Pues es que Probablemente los entrenadores que dicen eso Tampoco saben atacar cuatro contra cuatro ¿No? O sea, una cosa Si tú eres Magnus Y sabes jugar en posicional cuatro contra cuatro Y sabes romper la presión Sin necesidad de acudir al portero Genial Pero si tú tienes limitaciones Está el caso muy claro de Betis Betis en posicional Tiene unos problemas terribles para generar Y por eso utiliza tanto el portero jugador Eso no es una debilidad Eso es inteligencia para mí del entrenador Saber adaptarse Oye, no puedo jugar así Tengo que buscar recursos de alguna u otra manera Para poder competir, ¿no? A mí esa crítica no me gusta nada Pero yo la he oído, ¿eh? Yo no sé si tú la has oído Pero yo sí que lo he escuchado Yo sí, yo la he oído Pero tampoco me gusta O sea, es que me parece Una ridiculez Porque después Dentro del mismo partido Tú puedes O debes de leer Cuando tú con cuatro contra cuatro Eres superior O cuando la debilidad del equipo contrario Por sus rotaciones Le haces más daño Incorporando al portero O sea, es que eso El partido te va dando Cómo lo debes de hacer El siempre no lo hago O el siempre lo hago Eso es lo que a mí me parece ridículo Le estamos quitando talento al entrenador Vale Te pongo yo un pero Tú dices Hay que saber leer En qué momento del partido Vale Vamos a suponer No solo en qué momento Pero Dani No solo en qué momento Y qué cuarteto Tiene el equipo contrario Y cómo vamos De resultado Hay que leer Muchas cosas Para que el talento Del entrenador Intervenga Vale, escucha Entonces, ¿qué hacemos? Juegas Vamos a suponer Que para Fede Por ejemplo Por seguir con el caso De la selección española Su mejor portero O sea, para él Su mejor portero Parando es Juanjo Por ejemplo Pero considera que Duda Que es el que mejor juega con los pies Lo que tú dices es Según te pida el juego Pones a uno o a otro Tú lo ves Porque yo no creo Que en mitad del partido Cambie un portero por otro Solo porque en ese momento Lea el partido Fede Y diga Hostia, necesitamos salir un poquito Que se incorpore el portero Pero eso ya lo hace Dani Rodríguez En Jaén Dani Cuando necesita juego de pies Cambia a Enrique Por Alex Y no pasa nada Pero lo cambias En momentos puntuales Eso es a lo que me refiero O en un partido De inicio Dices, no Hoy va a jugar este Porque creo que me va a portar aquí Que eso sí lo veo Pero durante el partido ¿Por qué no? O sea, en balonmano Los porteros cambian Cada 10 minutos también Porque en fútbol Ahora no se puede hacer Si es un deporte hermano O cada 10 minutos O cuando tiene una mala racha Claro Lo quitas Y además Hasta si estás en una buena racha Y te van a tirar un penalti Lo quitas Para que no pierda la racha El portero O sea Es que Yo lo que creo Es que lo que debemos De evolucionar Esas que A partir de ahora Tienen que empezar a salir Primero Porteros Que jueguen bien con los pies Y que pare Eso de que O paro O juego bien con los pies Me parece El año de cuando yo jugaba ¿Me entiendes o no? O sea, me parece Me parece que estamos retrocediendo Y Después hay una cosa O sea, tú me dices En la selección Ahora ha llevado A Chemi Y a Y a Didac Son los dos que van a jugar El El europeo O sea Vamos a cambiar Estoy perdidísimo Intuyo que no Pero Entonces ¿Para qué hacemos partidos De entrenamiento? O sea ¿Vamos a cambiar la dinámica Y ahora Lo que jugábamos antes Ya no vamos a jugar Este europeo? O Simplemente es que Hemos probado eso Por probar Y ahora volvemos A lo otro Yo es que hay cosas Que Que me Me Escuecen Por ejemplo A mí Yo No soy Pro Catela No soy Pro Catela Pero reconozco Que es Uno de los dos o tres Únicos jugadores De la liga española Que Pueden revolucionar Un partido En un momento Determinado Cuando el partido Quieres que seas táctico A lo mejor no sirve Pero hay momentos Del partido Que un jugador Como Catela Te rompe Todas las estructuras Te rompe tal Yo creo que debe de ir Siempre Lo que hay que saber Es cuándo lo utilizo Claro Pero para eso Tienes convocatorias De 14 o 16 jugadores ¿No? Al final Para poder tener Alternativas Que no sean Dos a las crudos Exactamente iguales Dos a las diestros Iguales Dos cierres O sea Tienes que buscar alternativas Al mundial no fue Al mundial no fue Bueno Es verdad Que tampoco estaba El año pasado Al nivel al que ha empezado Este año Creo eh O sea El año más era un jugador Muy bueno Pero todavía al físico Le fallaba Todavía le faltaba Ser más constante No sé yo Si lo veis parecido Pero yo creo que Este año tiene esa regularidad Que siempre se la chacaba Que el propio David Ramos Siempre le criticaba Joder es que Catelas Era muy bueno el cabrón Pero es que Me hace un partido bien Tres mal Y dentro de ese partido bien Me ha hecho 10 minutos buenos Y 10 malos Yo entiendo ahí también Un poco que es difícil Llevar eso Es difícil Pero eso es el talento Del entrenador Nos ha jodido Claro Es que eso es lo único Que nos puede diferenciar A los entrenadores Si los entrenadores Cambiamos a los 3 minutos Y da igual Cómo vaya el partido Cómo vaya el partido Qué jugadores necesito Cómo vaya De la selección española Hemos pasado Mirad lo que hace el Sporting Hemos pasado Yo llevo años Y David también Hablando del Sporting El Sporting El Sporting Portugal O sea Cómo puede ser eso Que nosotros probemos Lo del portero jugador 5 o 6 años 5 o 6 años más tarde Que lo están haciendo algunos Efectivamente David no sé Tío Tú que ves muchísimo Fútbol Sala Internacional Esto que dice Miki ¿En qué lo has notado tú? No sé Si te has dado cuenta Hace mucho Que decías Joder Nos estamos quedando atrás No solo con los resultados Porque al final Lo fácil es decir Cuando me caigo en cuartos De final del mundial Es que estoy muy mal Pero obviamente Eso ya se barruntaba De antes Ya se veía venir Yo creo que el mayor ejemplo Es Pulpís Porque Pulpís está haciendo Cosas en Benfica Que no ha hecho jamás En su anterior trayectoria Como entrenador Porque yo creo que ha visto Que o innova Y empieza a probar cosas nuevas Como se hacen en Portugal O con la escuela clásica De Venancio Sporting le gana Todos los títulos Y lo mismo no queda Ni segundo En la liga portuguesa Al final hay que fijarse En lo que hacen otros países Mejor que nosotros Amoldarse y evolucionar Como creo que está haciendo Pulpís Pero seguir pensando Que somos los mejores Dark Clinic Todo el rato de lo mismo La toma de decisiones Del ataque del portero jugador Que son las mismas diapositivas De hace cinco años Al final nos quedamos estancados Como estamos viendo En selecciones y en clubes Yo voy más todavía Es que yo no quiero Que cambien ahora Es que debíamos de haber Cambiado a los primeros Es que debíamos de ser El que todo el mundo Nos sigue mirando Y ya no es Sí Y voy a hacer una burrada Una de esas La primera Una micada La toma de decisiones Es el mayor escondite De los entrenadores mediocres Hacemos silencio A ver Es el recurso fácil Si toman la decisión bien Hemos tenido un acierto Y hemos tal Y si perdemos Es que han tomado mal Las decisiones No Perdona Tú como entrenador Le debes reducir La toma de decisiones A que hagan las correctas En cada sitio Y el jugador Tomará decisiones De las correctas No decisiones En general Buenas y malas No, no De las correctas Yo a mí nunca me han enseñado En el colegio Ni en la facultad Lo bueno y lo malo Me han enseñado Solo lo bueno No he podido tomar Yo la decisión De coger lo bueno O lo malo No, no Esto es así Te lo llevo Un poquito al límite Pero al final Si estamos pidiendo Que a los jugones Se les deje libertad Que puedan arriesgar De último Que puedan hacer Un regate Donde no se debe Etcétera Tú con eso que dices De darle las herramientas Para que tome Solo decisiones buenas No le estás limitando Precisamente al jugador Sé que a lo mejor Estoy exagerando un poco Pero quiero exagerarlo O sea, lo estoy haciendo aposta No le estás llevando Al jugador a un límite De decir Mira, solo puedes hacer A o B Y no te salgas de este guión Porque No, no Te voy a decir una cosa ¿Por qué estás poniendo Como decisión mala El encarar El uno contra uno? No, no, no No te estoy diciendo Porque tú puedes Tener un pensamiento Ya, pero Miqui Tú puedes tener un pensamiento Que el 99% De los entrenadores De España No la tienen Pero, Dani A lo mejor Lo que les tengo que explicar Es Que no cualquiera Pueden driblar de último Claro O sea Que tú Robiño Puedes tomar esa decisión Pero Pepito López No la puede tomar Claro Pero es que, por ejemplo Me pones un caso Que es el de Robiño A Robiño ¿Tú crees que hay algún entrenador Que le diga No hagas esto? Y Robiño le haga caso Porque se descojona Te voy a decir Por mi experiencia Cuanto mayor es Mejor es el jugador Y más inteligente es Más admite matices Si los entiende Y sabe que son para mejorarlo Yo tuve a Paulo Roberto Y Paulo Roberto Defendía No, no, no Es que todo el mundo A mí me decía No, es que Paulo no defiende No, no, no Eso es mentira Eso es mentira Tú explícale Lo que tiene que hacer Y cómo estructuras El equipo Para que él tenga que defender Lo menos posible Pero tiene que defender Pero estructúrale el equipo Para que él Por ejemplo Nosotros decíamos en el pozo El lado de Paulo Cambia todo lo que deja Paulo Pero el otro lado Las diagonales las sigue Y las paralelas las cambia Estamos estructurando Para Paulo Él sí que defiende Defiende como decide El entrenador Lo que no puedes hacer Dan y Miki Es decirle a Vilela Que presione al hombre Todo el campo Porque te pasan cosas Como en la pasada Cuerpa de España Que le ganaron La espalda Porque tuvo que hacer Un sprint de 30 metros Exacto Esa es Pero ese tipo de pivot Siempre ha existido O sea El Vilelao Ferrao de hoy Es el Betao de antes O es el X de antes Pero hay una cosa Que es la diferencia Una cosa es Que el jugador Tome la decisión Que él quiera Y otra cosa Es que la tome Porque tú se lo dices Porque tú estructuras Que esa decisión Es lo mejor para el equipo Y entonces Todo el equipo No está pendiente De lo que decide el jugador Está de lo que hemos entrenado Con las Toma de decisiones Del entrenador ¿Cómo lo ves? No, yo me estaba acordando De Tú no puedes regatear Yo recuerdo que Pola al principio De su carrera En Lobelle Intentaba ser un ala Regateador Y no se iba de Prácticamente nadie Perdió un montón de balones Cuando él empezó A ser un jugador Importante y determinante Fue cuando asumió Que él era un jugador Defensivo Y que no podía Dedicarse a regatear Tenía que dedicarse A hacer otras cosas Ahí es cuando pegó el salto Y se convirtió En piso imprescindible De la selección Y el Inter A eso es a lo que se refiere Miki yo creo Porque un jugador Tienes que decirle Lo que tiene que hacer Y en qué puntos Pueda hacerlo Exacto O sea Lo que decimos siempre Mira La táctica Es importantísima Pero debe de estar también Al servicio del jugador talentoso Y el jugador talentoso Tiene que estar al servicio De la táctica ¿Y quién consigue eso? Los buenos entrenadores Sí Lo que pasa es que es más fácil Encontrar jugadores tácticos Que técnicos Sí, pero el espectáculo Has puesto Por hablar de dos jugadores Que acabáis de mencionar Es más fácil encontrar Un pola Dentro de Dentro del nivel Que estamos hablando Obviamente Pero es más fácil encontrar Un pola que un roviño Otra cosa es formarlo Otra cosa es formarlo Pero una vez que tú llegas A la élite Es más fácil encontrar A un tío Que se mate Que corra Que defienda Que apriete A un tío Que se la pueda jugar de último A que tenga regate A que tenga una visión de juego Que te ponga unos pases Medidos al segundo palo Etcétera Pero mi táctica Tiene que potenciar A Pola Y tiene que potenciar A Robinho No puede potenciar Solo a uno de los dos Sí, sí, sí No, por supuesto Pero que te digo Cuando tú Parece que tienes que elegir Entre un jugador táctico Y uno técnico Parece que es más fácil Tirar por el táctico Porque es más Como más de mercadillo O sea Es más fácil Localizar un jugador así Que un tío Pues eso Catela Que lo decíamos antes David ¿Tú qué ves Fútbol sala para aburrir? Dime Cinco jugadores Como Catela Uno en Inter Igor Carioca ¿Y por qué no está brillando? Porque le están pidiendo cosas Que él No está capacitado para hacer Igor Carioca No puede jugar corriendo De arriba a abajo Todo el partido El 4 iraní Hay especiales en todos los lados Lo que pasa es que los entrenadores Lo que hacemos es Querer Que ese jugador especial Sea Como es el El defensivo El No No Potencia a todos Esa es la gran diferencia Pero claro que es más fácil Salen mejores Los Los cracks Digamos Es más difícil que salgan Pero Pero a esos hay que potenciarlos Y hay que hacerles entender Al grupo Que igual que esos Cracks Los Peones Digamos Tienen que Activarse Para cubrir esas deficiencias Que puede tener También a ellos No les puedes exigir Que hagan lo que hace el crack Entonces Lo que es Es el compendio de todos Sí Claro Aquí voy a Voy a enlazar esto Con el tema Uno de los temas favoritos De David El de los cambios Con el Excel Porque tú decías Vale Igor Carioca Tiene un perfil De un tío regateador Un tío que puede romper Un partido Etcétera Vale Por ejemplo En Inter Tienes tres alas zurdos Uno Borja Otro Martel Y otro Igor Son totalmente distintos Entre sí Sabemos lo que aporta Cada uno Claro Tú qué haces Si tienes que repartir Y digo este caso Pero para cualquier O casi cualquier equipo De primera Me podría valer Perfectamente Qué haces Si tienes que repartir Minutos Y lo repartes igual Y no en función De como dice siempre Miki De lo que te pida La lectura del partido En cada momento Pero es que la decisión Es fácil Si vas a jugar Rápido A una velocidad altísima Como te manda Tino Eric Martel Tiene que jugar 28 o 30 minutos E Igor Carioca No puede jugar Porque no es el modelo De juego Que más se adapta A él ¿Ves? Ya te sobra uno Pero iríamos a más Si tu entrenador Va a jugar así No fiches a Igor Carioca Exacto Pero si queréis Nos metemos en el mundo De los directores deportivos Pero bueno Acabamos pronto Porque como solo hay Dos o tres Tampoco No, a ver Ahí tienes el contrapunto Por ejemplo Perfecto En Arregui Arregui sí que te ficha Un jugador De un determinado perfil Aunque se tenga que ir A buscar en el filial De Chonburi Pues eso Hay los que fichan Un poco más por nombre Porque el director Cree que puede aportar Que por lo que El entrenador Realmente demanda La gran pregunta es Pero ¿Los entrenadores Demandan? Hombre Algo pintarán Digo yo No lo sé No lo sé No lo sé Porque a mí Me sorprende Lo que ha dicho David Vamos a ver Si tú vas a tener Un estilo de juego La primera opción Que yo he hecho Toda la vida Es coger Yo en mi época No había director deportivo Pero el presidente Pensaba que era El director deportivo Entonces Lo primero que hacía Es decirle Mira Yo creo que Para como nosotros jugamos Necesitamos este No él miraba Cuál es el que más le gustaba A él De todas formas El papel como tal Del director deportivo O sea Realmente ¿Cuántos hay en España Más allá de tirado Que es el más mediático Y tal? ¿Cuántos hay realmente Que creéis que tengan poder Para tomar decisiones? ¿Y cuántos Están un poco ahí Para el entrenador Les dice lo que tú dices Miki Vete a por este O vete a este Y se lo trae y punto O sea ¿Crees que hay muchos Que tengan de verdad Poder de decisión? Ni con Jaén A lo mejor No sé Yo es que como creo Que un equipo Empieza a funcionar bien Cuando la La unión Entre el director deportivo Y el entrenador Es total Es Vamos a ver Yo quiero este jugador Y el director deportivo Tiene que ir Y a lo mejor te dice A ese jugador No podemos llegar Vale Pues vamos a buscar otro Creo que Que debe de ser Una cosa Muy junta No entiendo Ni que un director deportivo Te fiche los jugadores Ni que un entrenador Sea solo Él el que va a decidir Quien Entonces bueno Yo creo que hay De ir de la mano Que eso es lo difícil Bueno escucha Que veo que O sea No has querido entrar En el tema De los cambios Con el Excel Pero Pero voy a Voy a volver un poquito Vamos a mezclarlo Con el otro tema estrella El de los cambios a la rusa ¿Qué hacemos con eso? No Pero es que has dicho Una palabra Que es la importante A ver Los cambios A la rusa Es que se hacían a la rusa Porque los brasileños Jugaban juntos Y los rusos juntos O sea Era porque Era dos equipos Completamente diferentes Aquí no es así Aquí se cambia Por el tiempo Pero fíjate Yo Con David Lo he leído Y voy a Meter una cosa Agárrate que viene Yo Todos sabéis Que sigo Uno de los que más Ha criticado Que los cambios Se hagan Al minuto tres Y que encima Ya tengas calentando Los otros cuatro Que ya van a jugar Da igual Cómo vaya el partido Cómo vaya todo Da exactamente igual Pum A los tres minutos Yo cambio O sea A mí eso me parece Una burrada Pero hay una cosa Que es Que esas Que esas cosas Nos tapan El verdadero bosque Que hay detrás Que es Eso a mí me parecería Muy bien Si tu modelo De juego Es bueno Es bonito Y hace mejor A los jugadores Entonces sí que ahí Hay una Meritocracia Que los cambios Deben de ser El que mejor juega Ese modelo El que mejor juega En lo que el partido Demanda Lo que tal Me parece Bien Pero y cuando El modelo de juego Que tú tienes tú Es el de todos los equipos Y a los jugadores Los haces a todos peores Da igual que cambies De tres en tres De dos en dos De cuatro en cuatro Pero todos son iguales Si el equipo sigue No nota que juegan unos y otros Porque ese modelo de juego Es horrible O sea Tú lo que dices es que El problema es que Está el nivel Está equitativo Pero no por arriba Sino por abajo Exacto No es que sean todos Igual de buenos Es que son todos Igual de malos Pues a lo mejor Por ahí también empezamos A entender El por qué está España Donde está a nivel de clubes Y de selección Los hacemos igual de malos Ese es el problema Que los hacemos igual de malos Y entonces da igual Que juegue uno Que juegue otro Estamos viendo jugadores Que llegan Como estrellas Y llegan aquí Y da igual Que estén en el campo Que este otro Es que Marta Cómo rotemos Cómo hagamos la rotación Yo veo que aquí Destrozamos a todos los jugadores Porque Lukao en Jimbi Es una sombra De lo que era En Croacia Por decir uno Y después Fíjate Yo sí que hay una cosa David Que a veces decimos Yo leí un tuit De Daniel Y otro De Julio Mera Y daba una información Que a mí me parece real Pero hay que matizarla mucho Como que los entrenadores De antes Podíamos ser mejores Porque Los cambios Los hacíamos Por lo que era el equipo Por lo que Eran mejores unos jugadores Que otros Es verdad Pero matizando Porque entonces También queríamos gestionar Porque también queríamos Y buscábamos El momento oportuno Para a los Digamos Al Al plan B Cuando podíamos sacarlo Cómo podíamos sacarlo Con algunos del plan A Pero también Regalábamos Y gestionábamos minutos Porque Mirábamos a ver Queremos que esté mejor El otro equipo Y ahora que está mejor El otro equipo Yo saco los buenos míos Pero luego va Como el otro equipo baja Y ya vamos ganando Ahora saco Al equipo B O sea Muchas veces También queríamos gestionar Y no es verdad Que solo jugaban Los que mejor estaban No, eso no es verdad Regalábamos minutos Porque yo he tenido Extranjeros Que cansados Eran mejores Que los españoles Y en cambio Los quitaba El bienquedismo Ya existía Vamos Por eso te digo Lo que pasa es que Lo juntábamos Con el talento Del entrenador De cuándo Cómo Y El equipo contrario Cómo Con qué equipo estaba Lo juntábamos Con muchas cosas No lo hacíamos Por Excel No lo hacíamos A los tres minutos Da igual como esté Que se van cuatro Y entran cuatro Y a los otros tres minutos Otros cuatro Y eso no era así Eso sí que es verdad Que leíamos el partido Si me permites David Sabes Lo que se refiere De sobra Pero bueno Para el que no lo sepa Hay un tuit de Julio De hace una semana Que lo leo Literalmente Antes te sustituía Un jugador Que era mejor que tú O la decisión del entrenador O una inesperada lesión Ahora te sustituyo Un algoritmo Es que Es verdad Con matices Claro Pero como lo has comentado Digo para que la gente sepa De qué estamos hablando Pero fíjate Que cuando el Inter Que era el mejor equipo del mundo Con diferencia Y lo ganaba todo Porque yo lo he vivido En mis carnes Entonces Lo sé Que era lo mejor Cuando estaban Neto Gabriel Marquinhos Sumaker Daniel Vamos a ver Si tú querías Juegar en esos cinco Todo el partido Ya está O sea Debilitabas Muchas veces Por hacer los cambios Pero lo que estudiabas Es cómo Cómo debilitaba El equipo Para debilitarlo Lo menos posible Y cómo Entremezclaba Los jugadores Para que el equipo Siguiera siendo potente Cómo leía eso Y eso es talento Del entrenador También No sé David Cómo lo ves tú Pero también Era más fácil Hacer eso Y gestionar Esas plantillas Cuando tenías plantillas De siete O ocho Que las que hay Ahora de catorce Quince Que tienes que hacer Convocatorias Que haces tres Cuartetos distintos Supongo que eso También influye A la hora De gestionar Ese reparto No, no, no Las plantillas De dieciséis De tirados Son voluntarias No tienes por qué Tener dieciséis Jugadores Obligatoriamente De hecho Pierdes dinero En mi opinión Volvemos a lo mismo Decisión del entrenador O del director deportivo Yo es que Yo soy Fronterador Dime Dime Tira, tira Miqui No, te voy a decir Yo Como me gusta también El fútbol Y he jugado Y voy a tener Tunes de fútbol Pongo a veces Ejemplos En el Valencia Que lo tengo aquí Hace años El Valencia Traspasó A ¿Cómo se llama? A Al del Barça Al lateral izquierdo Del Barça Jordi Alba Jordi Alba Y traspasó A Mateo A Mateo Y El director deportivo Rufete Estaba también Bernat Y lo había También traspasado Dijo Hay un chaval En la cantera El entrenador Pidió un lateral izquierdo Porque Se había debilitado Al traspasar A dos o tres En poco tiempo Y Rufete Cogió Que era el director Deportivo Y dijo No Quiero que tengas Obligación A poner A este chaval Que está en el filial Que es muy bueno Y yo si te ficho Dos De 27 años No lo vas a poner Y tengo Quiero que saques A este ¿Sabes quién era? Gaya O sea que Los directores deportivos También tienen que negociar Con los entrenadores El no taponar Situaciones importantes Del club O sea Que el entente Director deportivo Entrenador Tiene que ser Que ven todo Prácticamente igual ¿Qué pinta Alisson En Palma Con Gordillo? Bueno Escucha Es que Si has puesto El ejemplo De Palma Claro Es que No es casualidad Es que se va a juntar Con cuatro pivots O sea Sí Con todos los problemas físicos De Vilela Con Alisson Que se rumorea Que va a salir cedido O sea Que va a ser Llegar para irse Como ha hecho Con Yo creo que No te digo el 100% Pero con el 90% De los brasileños Que han llegado En invierno A Palma Pasa que luego Por ejemplo Pensar De los últimos Alan Como salió Airoso Como salió Bueno Como salió No vamos a decir Que sean malos jugadores Es que nunca han llegado A Uno no ha jugado Con la camiseta de Palma El otro Jugó dos ratos Y se volvió Clever Claro Entonces Tampoco No sé No sería muy optimista Con la llegada de Alisson Porque si Lo van a ceder Y se va a perder por ahí Y nunca va a llegar No sé De todas formas Que ibas a decir tú Cuando te he preguntado Lo de los directores Y tal Lo de las plantillas David Que te has quedado ahí Y me interesaba Saber lo que ibas a decir No Que al final Pierdes dinero Porque yo En vez de tener 16 Prefiero tener 10 Muy buenos Que es algo que tenían Inter o Playas Hace años A ti de que te sirve Tener 4 jugadores Para una rotación C Que entre los 4 Te cobrarán 100.000 euros Es que eso es un problema Para el entrenador también Gestionar tantos jugadores Yo estoy totalmente De acuerdo contigo Yo soy de los que cree Que con 8 o 9 jugadores De campo Estamos hablando De campo Tu apuesta después Deben de ser de la casa Jóvenes Tienes que tener Tienes que formar Y tienes que formar Porque tienes que dar La oportunidad Que fracasen Yo lo digo siempre No tienes Porque tú no sabes Cuando sale uno En el filial O en segunda B O en el juvenil Es muy bueno No sabes verdaderamente Si después va a dar El salto A saber competir A alto nivel ¿Vale? Pero dale la oportunidad Primero se la tiene Que ganar En los entrenamientos Y después Tiene que tener Las oportunidades No ha explotado Los entrenamientos Y no se ha ganado Las oportunidades Pues al año siguiente Otros dos diferentes Si no pasa nada Pero les tienes Que dar la oportunidad Y eso se las das Tú Como entrenador Pues eso Este año Que tienes Cuatro filiales En segunda Precisamente Uno es Calvía El de Palma Tienes el filial De Inter El de Barça El de Betis Yo creo que precisamente Esto que siempre se dice Del salto Desde la segunda B Hasta la primera Que se notaba mucho Que era como un poco La excusa Que utilizaban a veces Ciertos equipos Es que claro Son dos categorías Bueno pues este año Inter lo está utilizando No sé si por el presupuesto No sé si por las lesiones No sé si porque de verdad Ha decidido apostar Por la cantera Cuando históricamente Nunca lo había hecho Pero Palma por ejemplo Es que acabas de poner El ejemplo de Gordillo O sea Betis Betis si parece que Lo vaya a aprovechar un poco Pero también me queda la duda De si realmente es porque Como decías tú Miki Apuesta por ello O porque no le queda más remedio Pero Yo Ha habido veces Que iba a haber Entrenamientos de equipos Cuando está por ahí Y dicen No no Es que yo cuento Subo a entrenar Con el equipo A dos chavales Del filial Pero si ves a entrenar Con el equipo A hacer las cuatro Imbecilidades del principio Después están sentados Todo el rato Entonces eso Eso no es subirlos Eso es para que los chavales Al cabo de un año Digan Yo ya no quiero Volver Ni loco Mira hay un caso Nacho del Levante Se ha ido cedido A Con Pato Está jugando Se va cedido Porque no tiene Espacio En el Levante Y al equipo Que va cedido Juega Y va por delante Del Levante Es un caso A ver Entiendo Si yo me refiero Que sí que hay una explicación De Yo lo cedo Para que se foguee Porque no sé Lo que va a dar Y que después vuelva Vale Pero eso tiene Un doble sentido Que es Primero Yo como entrenador No me siento Capacitado Para formarlo yo Lo tengo que dar A otro lado Para que lo formen Porque es peor equipo Y entonces va a jugar Más rato Juega Tela Hazlo grande tú Que para eso Tienes los entrenamientos Que Antiguamente Se entrenaba Mañana y tarde Que Que ahora parece Que eso es una aberración Y se entrenaba Mañana y tarde Y después Te abarata El presupuesto Que es lo que dice David En vez de tener Dieciséis O catorce O quince Fichas De primer nivel O de un nivel Más normal Eso te voy a decir Más que de primero Nivel intermedio Digamos Muy bien Pero lo que yo te digo Es que a mí había veces Que me decían No Pero si traes eso Lo que hacemos es abaratar No, no, no Abaratar no Yo lo que quiero Es que me traigas mejor El uno, dos y tres Que nos gastemos Más dinero Con esos Yo no quiero Abaratar Yo quiero que te gastes Lo mismo Pero que lo repartamos De otra manera Y que encima Saquemos Gente de la casa No sé Yo el caso A ver Yo el caso que tú dices De Nacho Gómez Es un chico Que acaba de empezar Obviamente Se ha adaptado bien A lo que pide Pato Pero es que le queda Todo por el recorrido Por delante Pero yo lo vi Jugar en Juveniles Yo lo vi jugar En el Juveniles Y era un crack O sea Eso que cuando ves Tú un partido Juveniles De lo mejor Que había en Valencia Decías Joder Ese tío está Para debutar ya Vale Ahora yo Con otro ejemplo Que a mí me pilla más cerca Y que conocéis de sobra Básicamente Porque va con la selección Que es el de Raya David Te la voy a tirar ¿Vale? Y ahora me dices tú Tu opinión El tema de las sesiones De los equipos grandes Normalmente Se dice No Para que se fogue Para que aprenda Para que tal Y para que vuelva más fuerte Y tal ¿Realmente creéis Que Raya lo hizo tan bien En Segovia O lo hizo tan bien En Oparrulo Como para volver A Inter O sea ¿Realmente se había ganado El puesto En esas sesiones? No Y su primer año en Inter Fue realmente malo Que yo recuerde O sea Era el peor jugador Con diferencia De la plantilla Claro Pero ahí está lo que dice Miki Le hicieron mejorar En los entrenamientos Y poco a poco Ha ido creciendo Hasta ser el mejor cierre de España Al punto de que ahora Lloramos Porque se ha lesionado Y no pueda estar En la Euro O sea Fíjate Díselo Al David Al Dani O al Miki De hace dos años A ver que cara No hubieran puesto Creo que nadie confiaba en él Pero voy Ya pero espera Pero yo te voy a poner Una A lo que voy Espera Si solo Para puntualizar O sea A lo que voy Es realmente El ceder El ceder un jugador De un equipo grande A uno pequeño Hasta que punto es útil Hasta que punto Realmente sirve de algo Porque estamos viendo El caso de un jugador Que se fue dos años Volvió Porque no había dinero Para otra cosa Pero realmente No volvió mejor jugador Ni volvió con un puesto garantizado De hecho Su primer año Es una mierda Hablando claro Y es después Al año siguiente Cuando explota Entonces Ejemplo Que ponías antes Gordillo Vamos a pensar Pues ha llegado Gordillo Y lo ceden este verano O sea en invierno A un primera Es que ya lo hicieron Con Eloy Rojas El año pasado Y no estábamos viendo Que Eloy Rojas Sea el que era en Zaragoza O sea Sea por el ecosistema Sea por los compañeros Sea por lo que sea Entonces Realmente ¿Qué aportan Esas sesiones? Quiero decir Desde el punto de vista Del equipo grande Primero El jugador Como más crece Es con un buen entrenador Y cuanto más competitivos Sean sus compañeros Cuanto más competitivos Entrenas Más fácil es crecer O sea Si lo cedes A un equipo Muy inferior al tuyo Probablemente Vaya a crecer menos Que con el tuyo Después Las sesiones Se buscan ¿Por quién puede pagar Ese precio? De que es un jugador Barato O por qué A qué equipo Va a ir Que juega Con un modelo de juego Que después Me va a servir a mí Para la formación Para mi equipo O sea Si a mí me gusta Una manera de jugar Aunque tenga que pagar Yo algo Prefiero Cederlo al Xota Que cederlo a otro Aunque lo pague todo Porque va a crecer más Para lo que a mí me gusta En un lado Que en otro Yo me preocupo De todo eso Una excepción De qué entrenador Va a llevarlos De 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 Claro Es que es mucho más complicado Para que crezca De verdad Marc Carmona En el partidito De Javi Rodríguez Comentaba Que él cuando estaba Como entrenador Del Barcelona Y tenía que decidir A qué equipos ceder A sus jugadores jóvenes Tenía equipos vetados Porque sabía Que no iban a crecer Claro Lo que pasa es que No dirá Marc A qué equipos Y a qué entrenadores Los tenía vetados No quiso decirlo No quiso Bueno pues nada Vamos a llamarle un día A ver si le sacamos algo No pero escucha Carmona Al final era inteligente Y él sabía Dónde tenía que apostar Por ejemplo Apostar a Pato Apostar a Rivera Pues es casi siempre Apostar a caballo ganador Pero la cuestión Y esto es más Cosa vuestra que mía Realmente El estilo de juego Que le está enseñando Pato a Nacho ¿Le va a servir Cuando vaya a Levante? O sea ¿En qué se parece El sistema de juego De Diego Ríos Al de Pato? En nada Pero Pero hay una Hay una diferencia Los buenos entrenadores Lo primero que te hacen Es enseñar a jugar a futsal Otra cosa es que Dentro de lo que hemos hablado antes De los matices De jugar bien a futsal Yo mi equipo Juega de esto Pero cuando vayan A otro equipo A ese jugador Solo le tendrás que decir Pues mira Yo en vez de cerrar el centro Quiero que cierres la onda Pues yo en vez de querer esto Pero él ha aprendido A jugar a futsal Esa es la diferencia No hace lo que quiere Enseña Y aprende Los porqués De este deporte Independientemente Yo te lo digo Yo a un equipo de pato Lo cedería siempre Y en cambio Yo no soy De modelo de pato Pero sé Que Que lo hace crecer Y lo acerca Mucho más A mi modelo Porque ha aprendido A jugar a futsal Perfecto Bueno chicos Si os parece Vamos a echar un poquillo A la vista Ya que estamos aquí Cerrando el año Al 2022 Vamos a empezar Vamos a empezar por lo más Lo más No sé si lo más importante Pero como es lo primero Por orden cronológico La Euro A ver David Tú que ves mucho El euro millón De la lotería No 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 voy a preguntar Favoritos Ni leches No Voy a preguntar Si tu opinión De España Y de lo que podría ser La Euro Ha cambiado Por los dos partidos Contra Portugal Si crees que es un accidente Por el lado portugués Y esto no sirve de nada Si sigues viendo Pues yo que sé A Kazajistán A la propia Portugal Etcétera Más fuertes A los rusos Etcétera O de verdad Has visto algo aquí Que te haga ser optimista Lo primero Hay que ver Si se disputa La Euro Porque yo tengo Mis serias dudas De que con el confinamiento Tan estricto que hay En Países Bajos Bueno Sigan para adelante En cuanto a la organización Y si se juega A mí es que España No me pareció Que hiciera nada Del otro mundo Contra Portugal El otro día Hizo su partido de siempre Tres goles a balón parado Portugal sí moló Y al final Les metimos una paliza Pero para mí Fue más de mérito de Portugal Que mérito de España En cuanto a ganar la Euro Hay una cierta igualdad Que nos permite Pensar en que A lo mejor Con una carambola Podemos salir campeones Pero si las cosas salen Más o menos Según el guión previsto Hay selecciones superiores Como Rusia Que a pesar de su entrenador Que seguro que Miki Coincide conmigo Con esa plantilla Rusia Tiene que ser campeón De Europa En algún momento Pero escucha Esa generación Se está acabando Y no vemos Que vaya para adelante De hecho Te leía las movidas Que tuvieron Con Asadov Etcétera Que yo no sé Si eso también A Skorovic Lo mismo Es que le importa Toda una mierda Y va Y en vez de ver El partido Comunista Estaba viendo Algunos brasileños Para internacionalizarles O sea Para nacionalizarles Pero vamos No sé yo También cómo va a estar El patio por allí Pues yo fíjate Con Robinho Miki Coincidas conmigo Ya que tienes mucho ganado Con ese jugador A mí me parece Uno de los grandes cracks Del futsal Lo que pasa Es que sigo pensando Que primero Hay una cosa importante Los jugadores juegan Hasta más tarde Porque ha evolucionado El deporte O porque hemos Involucionado En el juego Y pueden aguantar Más tiempo Se les exige menos Pero hablando De España Yo Fíjate ¿Qué España Vamos a llevar Al europeo? ¿La de estos dos partidos? ¿O la del mundial? Por eso preguntaba Que qué diferencia Habíais visto Y si os hace pensar Que puede suponer Un cambio No voy a decir Un cambio radical O sea No estoy hablando De que ahora España De repente Sea dominadora Absoluta De los partidos Pero Dani Va a ser un cambio Es un cambio radical Porque si tú Llevas Los dos porteros Que han jugado ahora El cambio del juego Es radical ¿Pero os creéis Que van a ir Esos dos porteros? No lo sé Porque Mi duda es Si no van a ir ¿Para qué los has llevado ahora? Bueno Escucha A lo mejor A lo mejor Escucha Miki A lo mejor Fede Nos escuchó No digo a nosotros en concreto Sino a todos Porque fue un clamor Que si llevabas a dos porteros iguales Como Herrero y Juanjo Y a un tercero como Didac Que era el que te ofrecía algo distinto Y le dejabas en la grada Sistemáticamente a Didac Pues a lo mejor Quería probar a estos dos A ver si se lleva o no Como alternativa real Volvemos a lo mismo Si tú Después Te llevas Variadito Te llevas De los dos De los dos lados De los porteros Pero después Te vas a atrever En el partido Cambiándolo Según lo que necesite El juego O vas a jugar Con el mismo Claro Es que Lo que tienes que ser Es consecuente contigo Decide lo que quieres Después Ya no queremos Pivot fijo ¿Va a ir Solano O no va a ir Solano? ¿Volvemos a lo de antes? ¿O estaba mal Lo de antes Si vamos a hacer Una cosa nueva Casi sin entrenarla? Lo que pasa es que Sí que hay una Una situación Que cambia mucho Que es Lozano Ahí está bien Ahí ya te pega Un salto La selección Entonces Vamos a ver En todo lo que más ¿Qué hacen? ¿Catela va a ir? Ese lo tengo Relativamente más claro Que si no pasa nada Sí Por eso te digo O sea Pero vamos a cambiar El sistema de juego Vamos a potenciar Esos jugadores nuevos Que traemos O vamos a seguir Jugando a lo de antes Con otros Con otras características Vale Déjame que tengo Una pregunta para cada uno O sea esto Voy a repartir juego Yo ahora Porque hemos hablado De muchas cosas Y quiero ir poco a poco A ver David Tema de Lozano O sea de verdad Un jugador Puede cambiar El estado de ánimo De toda una selección Depende de cuántos minutos Vaya a jugar Yo dudo que el impacto De Lozano Jugando 16 minutos Por partido Sea lo suficientemente Grande como para Aspirar a ganar la Euro Pero en un deporte normal Como digo siempre En el cual los cambios Se hicieran En función de lo que Piensa realmente El entrenador Que es lo mejor Para el equipo Lozano jugaría 32 minutos Y ahí sí que Nos vería con opciones De hacer algo grande Pero como sé Que los cambios Se van a hacer Vía Excel Soy bastante Dudoso en ese aspecto No voy a dar nombres Pero escucha Me clavas un cuchillo Me clavas un cuchillo Cada vez que dices Una cosa de esas Yo iba a decir Que no es por ser No voy a señalar Pero hay entrenadores Que ya han cambiado Esa forma de pensar No muy evidente No esperemos cambios radicales Esto no es Como en la tele Que entras aquí Te pegan Con una nube de humo Y vuelves a salir Como otra persona distinta O sea, no esperemos Que la fe de ser Un revolucionario Pero no sé Hay entrenadores En primera Que ya han cambiado Un poco esa forma De pensar Esos cambios De cuatro en cuatro Ya da más minutos A los importantes No sé No tienes un poquito De esperanza En que puedan hacerlo Yo no estoy En contra del cambio De cambiar alguna vez cuatro Porque si lo necesita El equipo Hablamos por sistema Cada tres minutos Me parece bien Pero Fíjate Yo A David Lo sigo Me gustan los comentarios Que hace Entonces A mí también me gusta Mucho el baloncesto americano Y entonces Hay veces Que lo que él dice Es muy importante Mirarnos En los deportes Que han evolucionado Más que nosotros Que están por encima ¿Qué pasaría A un Equipo A una afición En el que sus cracks Jugaran la mitad Del partido No me imagino yo A Lebron Diciéndole Bueno mira En el segundo cuarto Lleva 20 puntos Pero Es que Tenemos que quitar Porque Hay un chaval aquí Que ha salido El 325 en el draft Que es que Tiene que jugar Pues eso Yo no sé Yo no sé Al final Cede Qué va a hacer Porque además Hay una cosa Él es un buen Para mí Sigo diciéndolo Aunque vaya En contra De la opinión Pública Creo que Tiene madera De magnífico Entrenador Yo lo he tenido Como jugador 6 o 7 años Y es de los jugadores Que entendía El deporte Que Ayudaba A los compañeros Tácticamente Que no se vaya A lo que ha vivido Los 7 años Es que Él ha vivido Todo lo contrario No No entiendo Ese paso Al otro lado No lo entiendo No lo entiendo Eso es lo que Lo que más Me preocupa De ahora Llevando todos estos Es que ha reciclado Como dices tú Dani Y ha pensado Tenemos que dar Un poquito Una vuelta Hacia el otro lado Yo quiero pensar Por la última convocatoria Por lo que tú dices Por no llevar un pivot De fijación Tipo Solano Por llevar dos porteros Que juegan más Con los pies Que Que está intentando Probar cosas Para intentar Hacer algún cambio O sea No tengo ninguna información Y a lo mejor Tampoco tengo mucha fe Pero quiero pensar Que todo eso Tiene alguna intención Que no es Probar por probar Y luego vamos a hacer Lo mismo de siempre Pero Dani Yo creo Que cuando tú juegas Tienes Juegas un Mundial Lo en europeo Y el siguiente Lo tienes A los dos años O a los tres años Vas haciendo pruebas Para ver lo que tal Pero cuando lo tienes A dos meses Macho Prueba lo que vas a hacer Por eso quiero pensar Que esas pruebaturas Es porque realmente Está pensando Por eso te digo Pero no tengo La certeza Te quiero decir También se juega mucho Porque es su última oportunidad Si España no pasa De cuartos en esta Euro Probablemente no siga De seleccionador Y ningún equipo El NFS de primera Le va a llamar Salvo que sea muy amigo De la federación Porque sus resultados No avalarían Esa candidatura Un banquillo realmente competitivo Así que yo creo Que él tiene que arriesgarse Y en mi opinión Haría bien Si se recicla Como dice Miki Juega con los buenos Mete a porteros Con habilidad con el pie Y hace algo diferente Eso le honraría A mi juicio Claro La cuestión es Si realmente cree en eso Porque a lo mejor Estamos pensando Que no lo hace Porque no se atreve Y a lo mejor Es que realmente Él tampoco confía En todo esto Que estamos diciendo Entonces No está tradicionando O sea es que realmente Él tiene unas ideas Pero claro Tú dices Miki Yo le conozco Cuando era jugador Y lo leía muy bien Pues no lo ha demostrado Hasta ahora No me lo creo Por una razón Porque sabes Quién estudiaba conmigo La salida de Leandro Y los movimientos De Leandro En el Benicarlo Sabes quién era El segundo entrenador Fede Vidal Y cuando yo lo he tenido A mi lado A ver Cómo analizamos esto Cómo le podemos hacer daño A esta situación Cómo tal Y él lo entiende Y lo hace Y le gusta No creo Que sea porque no sabe Será porque Porque no le gusta No lo sé A eso voy A eso voy Bueno Hablando de la selección Ya para pasar Un poquito al siguiente capítulo Lo que os decía Dos cuestiones Una David Tú que siempre reclamas Rivales más potentes Que jugar contra Pues eso Contra las letonias de turno Que para golear muy bien Pero que no tal Bueno Dos contra Portugal No sé si habéis visto Porque hoy El día que estamos grabando Se ha dicho Que el próximo rival de España Va a ser el 15 de enero Contra Marruecos Que sin duda Es una gran potencia Y que estás trabajando muy bien Entonces no sé Si por ahí Tienes un poquito de fe De que quizá Por lo menos Ya se están buscando Rivales de primera línea Sí, lo comentaba hoy Con Ignacio Casillas Han aclarado Que muy bien la federación Porque está planificando Francamente Francamente bien Esta Euro Jugando contra rivales duros Donde realmente vamos a aprender Que no hay comparación Entre un amistoso Contra Letonia Que contra Marruecos Antes de Enfrentarte a un torno internacional Ahí hay que aplaudir la federación Porque ha tomado Una muy buena decisión Vale Perfecto Pues vamos Me imaginaba que estabas Otra cosa ya es el hecho De que sigan Sin viajar fuera O sea Te hago rapea a Gestalt Sí, pero también te ahorras Ambientes hostiles Que también los necesitas A ver Yo entiendo que una semana Antes de la Euro Mejor no jugártela Yendo a Marruecos Con el COVID Bueno, vale Ahora hay excusa Pero coincido contigo En que a lo mejor Yo contra Portugal Habría jugado fuera de casa Al final Teniendo en cuenta Donde fueron los partidos La distancia más o menos Si te vas a Lisboa Es No sé si igual Pero casi Sí Pues sí, sí, sí Y luego otra cosa Que quería comentar Me acuerdo Miki Cuando hicimos tú y yo El primer especial Fue justo después del Mundial Y decías España necesita un cambio estructural Esto es una cuestión Que tiene que ir Desde más arriba De Fede Vale Decíamos Pero es que son tres meses Y no hay tiempo De hacer casi nada Vale Pues de esos O de esos cuatro meses Que había Ya han pasado tres ¿Has visto algo? Hombre Hacer ha hecho Yo creo que sí No, pero no hablo De lo que hemos hablado De Fede Te hablo Lo que tú decías Que tú querías un cambio Más estructural Que viniera más de arriba A eso me refiero O sea, tú has visto algo Más allá de lo que acabamos De hablar David y yo De jugar amistosos Contra equipos más potentes O sea, tú ves que a nivel Federativo Se ha hecho algo Mira, yo creo que Se está intentando hacer En Y voy a daros No sé si Si me van a reñir Por decirlo El director De la Escuela de Entrenadores De Valencia De la Federación Valenciana Lo ha fichado La Española Es un crack Es un tío joven Es un tío que cree En el futsal Es un tío Que intenta A ayudar Es un tío Que no cree En la educación Que hablamos Que adoctrinen Es un tío Que si de verdad Lo han fichado Para que haga cosas Me parece espectacular Me parece un tío Impresionante Entonces Veo que se están moviendo ¿Hasta dónde Le van a dejar actuar? Pues No lo sé Pero aquí en Valencia Que el Fútbol Sala Siempre nos hemos visto Un poco Siempre mirando Con las uñas sacadas A lo que hace El fútbol Con el Fútbol Sala Él se ha ganado A todo el Fútbol Sala Valenciano Bueno Vemos Proteperdes Mira Oye ¿Dónde nos esperábamos? Poco a poco No sé si es suficiente Ni si vamos a tiempo Para la Euro Pero bueno A ver si todo Después verdaderamente Yo no sé Cómo está Estructurado Cómo se dan Los cursos Si interviene Él Si tal O sea No sé Se va De director De la escuela De entrenadores Vale Perfecto Vale Venga Pues seguimos un poquito Vamos a avanzar Chicos Vamos a hablar de la selección Vamos a hablar Nivel de clubes No sabemos Qué va a pasar Porque no sabemos Ni qué equipos Van a jugar La Copa de España Si sabemos Los que jugará La Supercopa La Copa del Rey Pues apenas Como aquel que dice Acaba de empezar Pues ha habido una ronda Con todos los primeras Entonces no voy a preguntar Os favoritos Ni le eches Os voy a centralizar La pregunta más En uno en concreto En el Barça O sea Qué ha hecho Velasco Si realmente es Tan responsable Del cambio Que estamos viendo En el Barça Si son los jugadores Que necesitaban Un poquito de aire fresco O sea Qué está pasando En el Barça Lo que decimos Que solo ha habido Un cambio gordo En la plantilla Que es el de Pito Y tampoco está siendo Bueno dos El de Ortiz Cuatro Pero importantes Hombre ahora juegan Con cierre Gracias a que está Ortiz Han fichado a Pito Que es una máquina En transición Y fue el mejor jugador El año pasado Se ha recuperado Lozano Que el año pasado No pudo contar Con el Andreu Y han recuperado Para la causa También a Mateus Que estaba al Aguador El año pasado Cuatro jugadores De primerísimo nivel Vale Pero entonces Sí que estás Culpando Entiéndeme En el buen sentido De la palabra A Velasco Porque Mateus Estaba en la plantilla Lozano es verdad Que ha vuelto A un nivel espectacular Pero bueno Ya la habíamos visto Recuperarse dos veces De dos lesiones graves Ortiz Ortiz Comprar a medias Porque es un fichajazo Pero al final Es un tío de 28 años Que yo creo que viene Un año Para dar un rendimiento Top Y sobre todo Porque es de la confianza De Velasco Y necesitaba alguien De su cuerda En la pista Pero Pito tampoco Ha terminado de despuntar O sea Pito no está Siendo el jugador clave En el Barça Ni mucho menos Sin embargo Sí que está Un Barça Que juega mucho mejor Y es mucho más goleador Pero has destrozado A Inter Sin Pito Lo has fulminado Vale O sea tú Tú vas más A lo que quita Que a lo que Que a lo que Eso es el arte Del fichar Igual que el arte De la guerra Es el arte De fichar Si yo fichando Hago a mi equipo mejor Y encima Debilito al contrario El arte de fichar Es espectacular O sea muchas veces Es como el arte De la guerra Pero escucha Tú dile a alguien De Vurela O de Córdoba Que fichar a Pito Es el arte De fichar Pero Vurela Tendrá que tener Ese arte Fichando jugadores De su liga De sus contrarios Que debilitó A sus contrarios Pero yo te voy a decir Pito Sí que es verdad Que su rendimiento No está Como estaba con Inter Pero porque Su responsabilidad No es la misma Que con Inter Entonces Ahí se ha acoplado A un grupo Que tácticamente Trabaja muy bien Y entonces Él hace mejor Al grupo Pero el grupo Le hace que Él sea más Un jugador más Un jugador más De los que marcan La diferencia Eso primera Ortiz Yo creo que llega En uno de sus últimos años Pero sí que es verdad Que les da una estabilidad Que tienen un cierre Para jugar Y Lozano Claro Si comparamos Lozano El año pasado Estaba lesionado Y este no Pero los anteriores El Barça Tampoco estaba bien Estaba Lozano Ahí va O sea Y De todas maneras Yo hay una cosa Que es importante Ha sacado un Didac Y ha hecho un sistema En el que Didac Es importante Y hemos visto Que Didac No solo es importante Jugando Sino que Parando también Para muy bien Eso lo hemos dicho Muchas veces Que parece que siempre Hablamos de lo de los pies Y nos olvidamos Que es un porterazo De lo mejorcito Que hay en España Luego Entonces a lo mejor La pregunta es ¿Por qué antes Si era un portero Más completo Aunque parara Si quieres un poquito peor No jugaba nada Jugaba Juanjo Entonces yo creo Que sí que ha habido Un cambio De mentalidad De sistema estructural Ha habido un cambio En el que Velasco Se está sacando Mucho partido Y sobre todo Ha llegado con una La primera frase que dijo Que a mí Es de lo que Creo que los entrenadores Debemos de estar Con la plantilla Que tengo Tengo que ganar todo Eso de Estamos igualados Estamos Ya estás Ya estás entrando De una manera Que es que los demás Te pierden el respeto No Tienes la mejor plantilla Y tienes obligación De ganar todo Otra cosa es que lo gane o no Porque es deporte Pero yo a mis jugadores Les tengo que decir Vamos a jugar Y vamos a jugar a ganar Porque somos mejores Con lo cual Sí que me está diciendo Que efectivamente Si el Barça Va a ser el gran favorito De los títulos Este año Es en gran parte Por Velasco Es una de las batas Importantes Porque Vamos a ver Yo como no me voy a defender Al entrenador Bueno pues nada Tú le vas a defender Porque eres entrenador David tú le puedes atacar Si quieres O también le defendemos No No Lo que pasa es que el Barcelona Tiene la mejor plantilla Y tiene el mejor entrenador Entonces es muy difícil Meterle mano Si hubiera seguido a Andreu Yo sí que pensaba Que a lo mejor el Pozo Podía robarle Algún título Porque Justochi y Andreu Están a la par Pero Justochi a Velasco No le mete mano Vale Con lo cual Ya me has contestado Si te hago la pregunta Cambiamos a Justochi Al Barça Y ponemos a Velasco En el Pozo ¿Qué pasaría? El Pozo gana mínimo Dos títulos Mínimo dos títulos A ver Me encanta Con qué facilidad te mojas Así de a gusto Yo te voy a decir una cosa Yo no sé tanto Porque David Ahí ya se Se tira a la piscina enseguida Pero Pero es lo que hay que hacer Coño Aquí venimos a mojarlo Pero hay una cosa Que está clara El Pozo Tiene una plantilla Para aspirar a todo Es el equipo Probablemente Con más extranjeros De la liga Él y Palma Ya Lo que pasa es que Tener más extranjeros No significa tener mejores jugadores Ni jugar mejor Claro Por ejemplo Ahora mismo Tú de Inter Podrías llevar A seis tíos A la selección Y mira en qué posición Está Inter en la liga A la inversa Te pasa lo mismo O sea Tener Tener cinco brasileños Un argentino Y tal No te significa nada No te supone Pero hay una diferencia El Barça Fichaje ha hecho a Pito Y a Ortiz Pero que no tienen nada que envidiar Gadella Tainan Y Mati Rosa Nada que envidiar No de hecho No de hecho Si yo pregunto Quién ha fichado mejor Porque a mí personalmente Me parece que ha fichado mejor El Pozo Pues por eso te digo Y yo he visto a Mati Rosa Jugando en Italia Con 20 añitos Y era Mi debilidad en Italia Todo lo que tocaba Iba a pasar algo Cada vez que le llegaba el balón a él Va a pasar algo Me parece uno de los jugadores Que tiene que marcar En cuando esté bien La diferencia Pero totalmente Y entonces entramos En que Jugadores como Gadella Tainan No vienen para jugar 18 minutos Escucha Que David se estaba cabeceando Cuando he dicho Que el Pozo ficha mejor A ver No Para mí cometieron un error Grave en portería Fichando a Molina No porque Molina Se ama al portero Sino porque tiene A dos guardametas iguales Que no tienen ni idea De jugar con el pie Y la plantilla del Pozo Con Tainan Gadella Darío Y demás Te pide un portero jugador Si Tomás Fuertes Hubiera querido ir fuerte Valga la redundancia Habría fichado a Gita Que estaba libre en el mercado Y se habría puesto Por encima del Barcelona En mi opinión En cuanto a Molina Pero David Ese era el salto Ya definitivo Pero los locos Que vemos Hay partidos Y que vemos tal Hay muchos porteros Que juegan muy bien Con los pies O sea Estamos viendo Que los cuatro finalistas De la Champions Sus porteros Juegan con los pies Ya estamos Pero es que te vas Y ahora Cascabel Le gana Y su portero Juega con los pies bien Estamos viendo Que dan un salto Esos equipos Que juegan bien Con los pies Que eso no quiere decir Que yo por ejemplo Estoy enamorado Del portero De Fede En Valencia Me parece Que es un portero Decisivo Pero hasta A Edu Este año Me ha sorprendido Está saliendo A jugar con los pies Sí, cierto Sí, todavía Es un poco tosco Verle Pero ya va Poco a poco Incorporándose Sí Bueno, pues a lo mejor Habrá que ver Cuando se incorpora No se puede incorporar Tantas veces Se tiene que incorporar Cuando la regresión Viene de la zona 2 O de la 3 No de la 1 O sea Tendrán que estudiar Cómo Pero lo que tú no puedes Es querer ser un equipo Que puede aspirar a todo Teniendo una debilidad Porque no utilizas Las armas que todos De todas formas Ahora que has dicho Lo de Edu Y lo comparábamos Con Fede y tal Esto sí que lo pregunto Y os lo pregunto Desde la completa ignorancia A un portero De metro 90 O de metro 92 O sea ¿Se le puede pedir eso? Porque quiero decir O sea Lo mismo Un portero De 1.70 75 Con velocidad Tal Que pueda volver rápido O de 1.80 Si me apuras Pero claro Ver a un tío de 1.93 Corriendo para adelante Y corriendo para atrás A mí se me hace duro David Déjame te le diga una cosa ¿Se puede ver en baloncesto Tirando de 3 A un tío de 2.20? No Pero no me lo comparas Tirando de 3 Es como si me dices ¿Puede tirar penaltis? Hombre Pues no Si me lo comparas Con un pivo de baloncesto Compáramele Subiendo el balón Pero ¿Cuántos pivots habéis conocido Que subieran en el balón? Pues compáramelo igual O sea Pero tú mira las alturas Y una cosa era la altura De antiguamente De Romay Y otra cosa es la altura De los de ahora Que miden más Y corren mejor Corren igual que los tal O sea Es que El deporte ha evolucionado Y un tío De 1.80 y algo 1.90 No me parece tan alto En balonmano Se mueven como locos Y miden todos más de 1.90 O sea ¿No te parecerá raro Pero cuántos porteros Hay en España Que superen el 1.90? Pede Edu Y de 1.90 A mí no me sale ninguno más Pero no tiene por qué ser Es decir Que no es tan habitual Que no hay tantos En España por lo menos Pero es que en España Hay muy pocos porteros Que juegan bien con los pies No de 1.90 De 1.60 De 1.80 Y de 1.70 Pero escucha Pero sí que lo están intentando Con otros O sea Si os fijáis en Sota Asier está haciéndolo Con mejor Con peor resultado Pero Asier Se está incorporando Mucho más al ataque De lo que se incorporaban A ellos atrás O sea Que están incorporando Otros equipos Pero hay una cosa Nunca se incorporan Tanto Como con los porteros Que saben jugar Con los pies En Brasil El portero No nace Los hacen Que ya tienen que jugar Con los pies Y vemos que los porteros De los cuatro equipos No son todos brasileños ¿No? ¿Por qué? Porque los has criado así Que es lo que nos ha faltado A España Seguir evolucionando Marcando las tendencias Primero que los demás Perfecto Nada más que añadir Chicos Vamos a tener que cortar Que se nos Bueno una cosa David David Le quería hacer una pregunta Pues nada Cerrar vosotros ¿Cómo puede ser? Porque el otro día Estuve viendo Los partidos De Cascabel Ya lo había visto Alguna vez Pero el otro día Contra Magnus Encima me gustó Que hasta entonces Bueno me parecían Un poco Correcalles Tal Pero el otro día Me gustó mucho Y me sorprendió Jugadores como Carlao Que Había sido Un jugador normal Durante toda su etapa Coño Y destaca ya Con treinta y tantos Es cuando lo nombran El mejor jugador El mejor cierre De la liga Me apareció Ronnie Ronnie El pivo El negrito Lo veo y también Tiene veintiocho Veintinueve El tal O sea Creo que han hecho Un equipo No sé cómo Pero que la verdad Es que ha merecido ganar Y ha ganado Y ha jugado Y me gustó mucho Un tal Guguel Sí Guguel El cincuenta y cinco Creo que era Tenía un número Que no suele jugar Pero cuando jugaba Me parecía un tío De cómo no te fijas En esos ¿No? Pues es una pena Miki Porque Valdepeñas Tenía cerrado a Carlao Y al final No se ha podido Fructificar el fichaje Pero iba a venir En el mercado de invierno Y yo creo que les habría Dado un salto de calidad Interesante En el cierre A mí me ha encantado Me ha encantado Pues nada ¿Algo más? Vosotros mandáis Yo estoy aquí un poco Para tocar los botones Y poco más Los equipos españoles Que quieran ver jugadores Que se vean los partidos De Cascabel y de Foz Que son buenos Bonitos Y más baratos Y el equipo que quiere Un director de Portugía En condiciones Que llame a David Candelas Que difícilmente va a encontrar Alguien que vea más partidos Y sepa más Así que Ya hemos tirado aquí La cuña Nada chicos Muy rápido Felicitar las fiestas A todo el mundo Eso se iba a decir Después de habernos Aguantado una hora y algo Tendremos que felicitarles Las fiestas ¿No? Mínimo el que ha llegado Hasta aquí Pues nada Oye Miki Muchísimas gracias Por estar aquí Una semana más Que aparte Obviamente De felicitarte Las fiestas ¿Alguna cosita Que le queríamos pedir Así rápidamente A 2022? Pues alguna vez Al aclarado ¿Alguna vez A debatir? Venga Pues nada Hemos intentado Colocar a David En un equipo Y Miki ya se ha postulado Como invitado Al aclarado David Lo mismo te digo Muchísimas gracias Porque efectivamente Con el aclarado Todos los días En directo Encontrar un ratito Siempre es de agradecer Y nada Felices fiestas Y lo mismo te digo Si tienes algún deseo Para 2022 Para adelante Nada Felicidades las fiestas También a los oyentes Y mi deseo Que se acabe el coronavirus Porque ya estamos Sufriendo mucho Y ya va siendo Hora de que se acabe Esta pesadilla Y respecto a aclarado Yo invito Al que me lo pide Yo Me encantaría Teneros a los dos Sé que Miki es difícil Porque no tiene Twitter Y no se lo va a hacer Pero nada Cuando queráis Ahí estamos Para hablar de fútbol sala Eso ya sabes David Que es Una de las pocas promesas Que le hice a mis hijas Que no tendría nunca Twitter No se fíen De que no entre A de huello con alguien Y me dicen que no Conclusión Escúchame Miki Buscamos el truco No te preocupes Tú tranquilo Le pinchamos la línea Para que entre Tú no te preocupes Y nada Pues aquí Ponemos teléfono de aludidos Y el que quiera entrar Ya sabéis Que contacte con David Candelas Nada chicos Lo he dicho Muchísimas gracias Por pasar por aquí Felices fiestas Y nos seguimos escuchando ¿De acuerdo? Ok Un abrazo Te agradezco Un abrazo